DEADDOWN 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 Misiones en una cuerda Mena hueso DEADDOWN 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 Vivimos en zonas perdidas El costo de una bala es mucho menor que tu vida Somos los hijos bastardos de una tierra maldecida En resumen la cara de la hambruna y la sequía Masacres secretas, cual parte de sus tretas Y es que entre tanta falacia la muerte se rie discreta Préstate atención Como llegaron los fusiles para contagiar la idea De perras guerras civiles Son mandatos de reptiles, deciden que pensaras Hasta donde veras controlaron tu realidad Los ojos de las pirámides Altos cerebros hábiles que Mandan humanos por ser mentalmente frágiles Que fácil es, ven en el barrio No hay milis, yes really, que te matan pa' Comprase un debe feeling, o que la niña Juncer te ofrezca su cuerpo en venta pa' Codiar necesidades que los pudientes inventan De aquí vengo, la tierra que fue usurpada Nuestras mujeres violadas y aires envenenados Abdeallada, sangre vital derramada La riqueza es la condena de este pueblo asesinado Dead zone, vivimos en zonas perdidas Dead zone, aquí no hay derecho a la vida Dead zone, exterminio de razas étnicas Somos la cara oculta detrás del disfraz de América Sigue rezando a su dios Ellos callaron su voz Quien invadió nos siembrando la religión del temor Fuck that, I don't need a fucking learn In the name of the father Mataron más de un millón Mi son Colombia Solo saqueó a mi tierra Palas, cañón y guerra Esto fue sangre por mierda Escucha mierda, como violaron las mujeres Nos impusieron deberes, se mataron cual hereje Pero espere, si no lo ha pensado Considere que el pasado es influyente de lo que hoy en día sucede Te code mercaderes, gobierna clases pudientes El pobre protege al rico del pobre sin coherente Adormece en la mente para que no haya reacción Muertes modas, drogas, sexo, obedece al televisor Fingir una actitud en entrevistas de trabajo Pa' ver si eres el perfil que estaba buscando de esclavo Te bajas estudiando para ser el empleado Del que nace en buena cura y nunca nada le ha faltado Hey, nunca nada le ha faltado Estoy sin R90OS con elshahueso Dead town, vivimos en zonas perdidas en Dead town, aquí no hay derecho a la vida en naz Dead town, exterminio de raza cécnica Somos la cara oculta detrás del diffraz de américa Dead town, vivimos en zonas perdidas en Dead town, aquí no hay derecho a la vida en naz Dead town, exterminio de raza cécnica Somos la cara oculta detrás del difraz de America Ah, somos la cara oculta Somos la cara oculta Detrás del diffraz de Lyca Un pueblo asesinado Zona muerta desde el pantano y sin R90OS con el South-West a 6-Sower Visiones en blanco y negro